Esto es todo lo que tienes que saber sobre el nuevo hospital nacional para mascotas Creo que todos los salvadoreños estamos enterados ya de que hay un hospital nacional aquí en el país Con un precio simbólico de nada más y nada menos que 25 centavos Y así vas a poder acceder a todos los servicios que pertenecen a este hospital Ya sea como un baño para tu mascota, consulta general, etcétera mi gente Hay que decir algo, eso sí, ahorita está topadísimo todo mi gente Yo por ejemplo quise poner una cita con mi mascota y me salió hasta mayo O sea imagínense cuántas personas ahorita están poniendo una cita, están sacando cita para poder pasar en este hospital Porque pongámonos a pensar que antes pagaban 25 dólares por una consulta general en otro lugar En otra veterinaria más cara y ahora solo van a pagar 25 centavos Pues bueno, es una gran rebaja La única forma que te atiendan rápido es que tu mascota esté muy grave O qué sé yo, que esté a punto de morir al borde de la muerte Si te lo van a atender rápidamente Es como un hospital de humanos pues Si es emergencia te van a atender rápidamente Pero si es algo común y corriente te van a dejar cita como en cualquier lugar Miren, tenemos tecnología de punta en este hospital Me impresiona la verdad lo muy avanzado que tenemos este hospital de mascotas O sea se parece bastante al hospital de El Salvador Que sirve para curar pacientes COVID Si mi gente tenemos baños, tenemos varias áreas seguras para que las mascotas se sientan cómodas Áreas de emergencia mi gente Medicina, medicamentos para las mascotas, etc El sistema está muy limpio e incluso los ascensores están hechos para que las mascotas no se sientan estresadas adentro de dicho lugar mi gente Porque acordémonos que las mascotas, los animales suelen estresarse muy rápido Ya que no saben qué es lo que está pasando Cuenta con un área de recepción mi gente Y también con un área de espera que está modificado para que las mascotas puedan estar ahí tranquilamente Contiene una área de farmacia mi gente En donde los medicamentos son totalmente gratis Media vez el veterinario te dé la receta Simplemente pasas por este lugar y ya te dan los medicamentos Cuenta con peluquería mi gente Estaciones de baño, estaciones de secado O sea está bien equipado este lugar Cuenta con zona de juegos para mascotas, área de descanso Y también cuenta con tecnología para poder curar esas enfermedades que a veces son muy complicadas para los animales Comunicipación del tesón La identidad de los России Sin embargo, su компании, la вопрос que conozca el margen de los otros Cómo ли conozco adecuado Ya sé canzo